7 de la mañana con 6 minutos, vámonos contigo Carlos Tejeda hasta Iztacalco con información de última hora, ¿qué pasó? Cuéntanos. Anita, ¿qué tal? Muy buenos días, nos encontramos justo al exterior de instalaciones Gas Bienestar de Pemex, en donde desde hace ya algunos minutos, pues trabajadores de esta empresa, bueno, pues están protestando, no están permitiendo ni la salida ni la entrada de vehículos que transportan cilindros de gas. Y es que esta protesta está relacionada a que no se están cumpliendo los contratos, los lineamientos que en un principio se les había ofrecido, tal es el caso de que, bueno, pues se había acordado que les iban a pagar mensualmente 7.636 pesos y, bueno, iban a tener una comisión de, si ellos vendían alrededor de 75 cilindros por día, se les iba a pagar una comisión de 270 pesos. Esto no se está cumpliendo, les están pagando nada más mil pesos por semana, es decir, cuatro mil al mes, y esto, por supuesto, ha generado descontento en estos trabajadores. Pero, ¿qué mejor que nos lo platique uno de los afectados para que nos ponga en contexto? Muy buenos días, ¿no se está cumpliendo entonces el contrato? No, no se está cumpliendo, no se está cumpliendo el contrato. La verdad, nosotros nos permitieron y desde el principio fue, este, una, un contrato, más alabado, lo permitimos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a trabajar con un contrato de capacitación y de cursos, y nos pusieron a elaborar, nos pusieron a elaborar inmediatamente, este... ¿Hemos entendido que ese curso iba a ser por un mes? ¿Les iban a estar pagando mil quinientos por semana? Mil, mil pesos por mes. Mil, mil, ok. Y no se cumplió ese acuerdo, nada más una semana, entonces, los metieron a capacitación y luego a trabajar ya. Más que nada, el contrato era por un mes, cuatro mil difacción, nos iba a tocar como mil cincuenta, mil cien, ¿sí? Después de la capacidad, mi contrato vence el quince, y después de ese contrato ya íbamos a firmar con lo que nos habían prometido. Todas las prestaciones... ¿Y cuáles son? Ajá, las prestaciones es este, seguro de vida, comisión, este, vales, este, utilidades, aguinaldo, y pues conforme fuera pasando aquí el contrato, ¿no? Ajá, pero ahorita no está cumpliendo, porque estamos firmando igual el contrato, con la misma cantidad, pero sin las prestaciones. ¿Y de comisiones? Sí, sin las prestaciones. ¿Se han acercado con ustedes a algunos representantes de la empresa? No, nadie, no tenemos ningún apoyo de nadie. ¿Qué es lo que va a seguir en los próximos minutos? ¿Van a continuar entonces aquí en protesta? Sí, pero ahora sí que tenemos que estar aquí para que nos cumplan el contrato. Ahora, tengo entendido que también hay un trato discriminatorio hacia ustedes por parte del personal de Pemex. ¿Nos puedes contar de eso? Por parte de la empresa que nos contrató, Metsgas. Metsgas, por parte del personal de Pemex, que es el que aquí nos manda, nos domina. Muy prepotentes. Muy prepotentes, no nos dejan pasar a su lado de donde están las pipas. Nosotros queremos pasar a comprar al comedor, y nos dicen que así, sencillamente, tú no eres de aquí, tú vete a tu área. Y eso es por ello. ¿Por qué tenemos el logo de Pemex? Y ahorita, ayer que firmaron compañeros, según que el contrato, que nos tuvieron de acuerdo, les dijeron de Metsgas que demos gracias a Dios que tenemos el trabajo. Imagínense, con mil pesos le demos gracias a Dios. A la familia no, me están insultando, es una falta de respeto. Es una humillación para nosotros, la verdad. Si él se pone en nuestro lugar, y nosotros nos ponemos el lugar con su salario, a ver qué va a opinar. ¿Cuál sería el llamado a las autoridades? Las autoridades que nos apoyan. Y la verdad, ya no pedimos esos ocho mil, porque las pipas de allá adentro, que pertenecen a Pemex, ganan 30 mil pesos a mes, y trabajan, están manejando sustancia peligrosa. Nosotros también estamos trabajando sustancia peligrosa. Y aparte, nosotros tenemos protección, y se descomponen las unidades de las autoridades, y no vienen al apoyo. Ajá. Y la verdad, no se nos hace justo, y ahorita nos dicen que nosotros provocamos esto. Nosotros no provocamos esto. Ellos lo provocaron. ¿Mala organización que han tenido? La verdad, no vamos a estar humillándonos, aceptando esas condiciones, pero mi familia no va a... No vamos a solventar. No tenemos lockers, no tenemos... Muy bien. Pues así las cosas, Anita, ya lo hemos escuchado por parte de estos trabajadores. Sin duda, una situación complicada. No se han acercado autoridades para encontrar un punto de acuerdo. Y bueno, por supuesto, nosotros seguiremos pendiente de cómo se sigue desarrollando esta protesta aquí. Justo estamos en la calle de Vainilla y Chicle, como bien señalabas, en la alcaldía de Iztacalco, en la colonia Granjas México. Oye, Carlos, preguntarle a estos trabajadores si se van a quedar ahí o van a ir parte de estos trabajadores a la mañanera. Porque, pues bueno, el presidente ha hablado del gas bienestar con bombo y platillo, con un buen salario, las prestaciones y demás. Pero del dicho al hecho, pues, lo dicen, hay mucho trecho, ¿no? Ahí las personas dicen mil pesos a la semana, dígame usted quién vive con mil pesos a la semana. Y además, quisiera que les preguntaras, para saber el contexto en el sentido de... Hablaban de comisiones. ¿Cuánto era lo que tenían proyectado? Ok, a lo mejor dices mil pesos a la semana, va. Pero en comisiones me recupero. ¿Cuánto estarían proyectando ellos en las comisiones para que lo hubieran tomado como una buena opción de trabajo? Tengo aquí el dato justamente y se los voy a mencionar. 75 litros por día, una comisión de 270 pesos. Si llegaban a colocar 90, por ejemplo, cilindros por día, les iban a pagar una comisión de 1.296 pesos. Y si tenían una excelente jornada de trabajo, si lograban colocar 140 cilindros por día, se les iba a pagar una comisión de 3.528 pesos, Anita. Eso estamos hablando a la semana, o sea, esas comisiones a la semana. Es correcto, es correcto, es correcto. Entonces, eso era lo que de alguna manera la comisión sí es bajo el salario, pero la comisión resulta atractiva bajo estas condiciones que acabamos de mencionar, cosa que no se está cumpliendo, ya nos lo platicaba parte de las personas entrevistadas. Ok, a ver si puedes hablar con ellos para que te puedan dar una copia del contrato, si es que les dieron el contrato, porque luego así se las gastan. Dicen, ay, pues te voy a pagar así y así y así, y las prestaciones van a ser estas, fírmale aquí y yo me quedo con todo. ¿Les dieron el contrato? Vamos a preguntarle rápidamente, ¿te dieron copia de tu contrato? No, no nos dieron copia del contrato. Ni siquiera nos dejaban tomarle foto. Nos dijeron, nos dijeron que teníamos que pedir autorización a los jefes de Pemex para que nos dieran una copia. O sea, ni siquiera te permitieron tomarle una foto. No, 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 no lo permitieron. ¿No suelen hacerle algunas empresas? No, no, rotundamente nos dijeron que no, que eso necesitaba una autorización de los jefes de Pemex. ¿Piensan ustedes trasladarse a la mañanera o van a permanecer aquí? Estamos permaneciendo aquí, ahí está el que según salió de Gas Bienestar y no quiere salir a las cámaras, que es el encargado. A ver, vamos para allá, vamos para allá. Caballero, muy buenos días, un hombre y cargo, por favor. Gustavo Álvarez. Señor, ¿qué es lo que se va a hacer en los próximos minutos? ¿Se va a llegar a un acuerdo? ¿Qué se piensa? No, un acuerdo, pero justamente al interior de la empresa. Es decir, no quieren dialogar aquí afuera. No, sí queremos dialogar, pero la empresa es allá adentro. Bueno, tenemos entendido que no se están cumpliendo los acuerdos. ¿Por qué está pasando esto? Vamos a revisarlo, vamos a revisar qué es lo que están planteando. Están planteando en algunos casos situaciones que no se habían ofrecido de origen, ¿no? ¿Se espera que el día de hoy se tenga una solución a este conflicto? Sí, se tiene que tener en los siguientes minutos. Perfecto, gracias. Pues ya lo tienes, Anita. Se va a establecer una mesa de diálogo al interior de estas instalaciones de Pemex y se espera que en los próximos minutos, bueno, pues se llegue a un acuerdo. Por supuesto, nosotros vamos a seguir muy pendientes aquí esperando la resolución que se tenga con las autoridades. Y la verdad es que estos trabajadores tienen que exigir el contrato físico para saber, pues, cuáles son las condiciones en las que ellos van a trabajar. Bien lo dicen, están manejando sustancias peligrosas y se les debe de cumplir el hecho de las prestaciones, sobre todo en el seguro de vida, en el salario y en las comisiones. Estaremos al pendiente. Gracias, Carlos, por estos minutos. Gracias a todas estas personas por la confianza para denunciar lo que están viviendo. Mil pesos a la semana es ingrato, de verdad, que hagan eso. Y como bien lo dice, pues no tienen que dar gracias por tener un trabajo. Ellos están trabajando por algo, por un salario y no nada más para otras personas. Muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos más adelante. Por supuesto que sí, Anita. Seguimos al pendiente. A las 7 con 47 minutos y regresamos contigo, Carlos Tejeda, y todo este tema del gas bienestar y los trabajadores. Adelante. Así es, mi querida Lili, como lo hemos venido haciendo desde muy temprano, bueno, pues continúa esta protesta de trabajadores gas bienestar, pero ahora también ya se ha sumado la presencia de al menos una centena de elementos de la policía, quienes únicamente están expectantes en este sitio para que no se vaya a generar ningún tipo de situación violenta. Han estado muy tranquilos, solamente pues observando qué es lo que se está llevando a cabo aquí en estas instalaciones de gas bienestar. Recordar que nos encontramos en la calle de Vainilla, justo al cruce con Chicle, esto en la colonia Granjas México, en donde desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, pues un grupo importante de trabajadores gas bienestar no están permitiendo ni el acceso ni la salida de camiones repartidores de cilindros de gas. Esto, por supuesto, ya lo habíamos dicho, ante el incumplimiento de contrato de los acuerdos que se les habían ofrecido para que formaran parte de gas bienestar. Ya ha ingresado una comisión integrada por ayudantes, choferes a las instalaciones de Pemex, se encuentran en este momento dialogando con autoridades correspondientes, y lo que nos han hecho saber desde allá adentro es que ya les dijeron que van a cumplir el contrato, es decir, que a los choferes les van a pagar 8.500 pesos por mes, y a los ayudantes 6.000 pesos por mes. Por supuesto, lo que también ya habíamos mencionado, se les va a pagar las comisiones en función del número de cilindros que vendan por día. Esto todavía se sigue negociando al interior de estas instalaciones de Pemex, y por supuesto, nosotros seguiremos muy pendientes del término de esta mesa de trabajo entre el personal de gas bienestar, que está inconforme, y por supuesto las autoridades. Nos han dicho que se encuentran dialogando con ingenieros y con personal de la empresa que los contrató, y bueno, pues espera que en los próximos minutos se logre establecer ya un acuerdo, esperando con esto que se pueda destrabar este conflicto. Por lo pronto, todo ha estado tranquilo, no ha pasado a mayores, únicamente la presencia de los trabajadores, y por supuesto también ya de la policía capitalina. Así es, Carlos, esperando una buena solución de esta reunión. Estaremos pendientes para ver si culmina en los próximos minutos. Por lo pronto, gracias. Seguimos al pendiente, Lili. Muy buenos días. Muy buenos días. Y con esta información, hacemos una pausa y regresamos.